Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Una sensación de descontrol, recorriendo tu cuerpo, mezclando el amor, tú me vuelves Flotando en el aire, estoy ready pa' atacarte, seguida te suelta cuando empiezo a tocarte Haz lo que quieras conmigo, atácame sin miedo, déjame intensivo mujer Quiero ser tuyo en definitivo, tú eres mi motivo y pa' siempre te quisiera tener Abusa, abusadora, me devora cualquier hora, y no pierde tiempo cuando yo la pillo sola Dice que envido sin el sexo, la descontrola, me arranca el alma sin cuchillo, no es pistola El chocotente, tan lejos al frente, no digas detener, es algo diferente, luego por romerte Ojo conmigo no hibe, se viene troncando, después no te lames, no Abusa a mí, escucho una voz que dice, devórame, el cuerpo pide hacia mí No me guarda de mí, siento la sensación que dice, caricia